Para la luna Sola en las noches Lunita de marfil Luna, ¿qué haces? Tejeran mil sueños Mirando alma Píntame el alma Con tus colores Farina y sal Luna, eres de plata Para los ricos Y eres para los pobres De que soy madre Pero para mí Eres de cristal Eres todo Y todo Y eres de azúcar Luna, ¿qué haces? Ves, bello al cielo Y serenito al mar Y le das magia Al universo Al universo Hay Con tus colores Con tus colores Agua, harina y sal Luna, ¿qué haces? Eres de cristal Eres de cristal Eres de algodón Y eres de azúcar Y eres de azúcar Y eres de azúcar